En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Es bueno recuperar el hilo que nos conduce en este retiro espiritual. Estamos buscando formular una espiritualidad para la vida apostólica. Nos damos cuenta que en el mundo en el que estamos, y los desafíos que enfrentamos, hay una multitud de exigencias que van como en distintas direcciones, y todos corremos el riesgo de una cierta dispersión, una fragmentación podríamos decir. Por eso estamos buscando un núcleo unificador, y sabemos que para una persona de fe, para una persona con una alianza estrecha con Cristo, no puede haber otra forma de unidad interior que no sea al mismo tiempo unidad con el Señor. Entonces, esa fue la introducción, y luego estuvimos hablando del seguimiento de Cristo, cómo es un seguimiento que ocupa toda la vida, cómo tiene más de un comienzo a lo largo de esa misma historia, y cómo también hay que aprender no solamente de los pecados, sino también de los errores, algunos de los cuales son por ignorancia. A partir de ahí hemos tenido tres reflexiones distintas sobre la cruz. Una sobre la cruz de Cristo, otra sobre los impedimentos que nos frenan para acoger ese misterio de la cruz, y después hemos hablado de cómo en nuestro tiempo se da una especie de olvido de la cruz. Y ese olvido se paga muy caro, porque entonces nos volvemos mediocres, nos volvemos cómplices los unos de los otros, perdemos ímpetu misioneros, nos volvemos intolerantes, etc. Pero luego vemos que cada uno de nosotros también puede ir conectando con el misterio de la cruz. Podemos conectar con ese misterio a través de distintos caminos, que en realidad llevan hacia el mismo corazón del Señor. Cuando se habla de desierto, de contradicción, de noche, cuando se habla de humillación, es decir, hay una serie de palabras, hay una serie de realidades que nos pueden servir para encontrarnos con este Cristo. En ese proceso uno se conoce a sí mismo, en ese proceso uno se libera de ideas que tenía, uno recupera libertad. Hasta ahí vamos, hasta ese punto vamos. Como estamos llegando a la mitad del retiro, entonces podemos decir que este es un buen momento no sólo para repasar lo que hemos visto, sino para ver qué es lo que sigue. En este momento vamos a tener una reflexión sobre la Eucaristía, porque la Eucaristía es prolongación, podríamos decir, prolongación ante nuestros ojos, o si digo mejor, presencia permanente ante nuestros ojos y nuestras vidas, del mismo acto de amor que realizó Cristo y con el cual fuimos salvados, es decir, lo que aconteció en el Calvario. Podemos decir que toda espiritualidad cristiana es espiritualidad eucarística, pero muy especialmente toda espiritualidad de consagración tiene que tener su centro en la Eucaristía. y eso es lo que vamos a comentar ahora. Después nos vamos a referir a la parte de la comunidad, porque nuestra vida religiosa es vida en comunidad, y porque en el mismo acto de reunirnos para ser comunidad, se realiza, se realiza, se hace presente el misterio del mismo amor que nos ha salvado. Entonces ahora, Eucaristía, después el tema número 7, comunidad, luego dedicaremos una sesión a cada uno de los votos, probablemente en el orden obediencia, castidad, pobreza, entonces sigamos haciendo las cuentas de Eucaristía es el 6, comunidad 7, obediencia 8, castidad 9, pobreza 10, y luego vamos a dedicar unas dos sesiones, las dos últimas, para hablar del hoy de la evangelización, y para hablar de qué significa entonces evangelizar en nuestro presente contexto. Ese es el plan general de este retiro. De esa manera queremos alcanzar nuestro objetivo, el que nos propusimos desde el principio, es decir, una espiritualidad apropiada, real, para una vida apostólica. Entonces, vamos con el tema Eucarístico. no es un simple acto de devoción, no es simplemente una referencia piadosa, es el mismo Cristo el que ha unido indisolublemente el sacrificio de la cruz y el banquete del altar. Las palabras mismas de la consagración no dejan duda, son palabras que aluden a un sacrificio, son palabras que aluden al sacrificio de la cruz. Dice Cristo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. cuerpo entregado es una ofrenda de amor, es un acto de reparación, es medicina saludable para nosotros, pero es también, y esto no debe ser ocultado, es también y sobre todo sacrificio. Lo mismo sobre la sangre, tomad y bebed todos de él, este es el cáliz de mi sangre. Por supuesto, la condición natural de la sangre es con la carne, es con el cuerpo. Entonces, anota Santo Tomás de Aquino, que el solo hecho de presentar el cuerpo y aparte la sangre, es señal de una entrega y es señal de muerte. si vemos a una persona, espectáculo que quizás es deseable no tener que ver, si vemos a una persona tendida en el suelo y un gran charco de sangre, sabemos que algo espantoso ha sucedido, sabemos que esa no es la condición natural de la persona, la sangre separada del cuerpo está indicando muerte, está indicando entrega total, está indicando ofrenda. Tomás de Bebé dice él, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y luego viene una palabra que es bien complicada de traducir, porque resulta que la palabra griega lo que dice es por muchos, entonces hay una discusión de si se debe decir por muchos o se debe decir por todos. Realmente si uno va a ser fiel al texto griego lo que dice es por muchos, entonces resulta que la versión oficial latina dice et promultis, por muchos, y en muchos países, por ejemplo en Colombia, se está utilizando esa traducción que es más fiel al original, promultis, por muchos, la traducción nueva al inglés, recién autorizada, no hace mucho por la congregación para los sacramentos y el culto divino, también dice for many, es decir, por muchos, ahora bien, ese muchos es materia de reflexión, pero ya llegaremos ahí, lo que vamos a hacer en esta reflexión eucarística, no es otra cosa, sino tomar esas palabras y ver que tienen que ver por un lado con la cruz y por otro lado con nuestra vida religiosa, porque realmente lo que nosotros esperamos de esta charla, lo que yo deseo de esta reflexión es que cada vez que participes de la Eucaristía, tú sientas que tu profesión religiosa se renueva, tú sientas que tu vocación se renueva y revive, es decir, la Eucaristía es al mismo tiempo el diagnóstico, el espejo, pero también el alimento, la referencia, la guía de nuestra consagración religiosa, en la Eucaristía podemos al mismo tiempo diagnosticar, o sea, conocer en qué está nuestra vocación, pero también podemos alimentarla, también podemos fortalecerla, también podemos llevarla a su fin propio, a su plenitud. Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Entonces se ve que la Eucaristía en cada una de sus palabras va siendo referencia, referencia a qué, ofrenda, muerte, sacrificio, banquete, expiación por los pecados, alianza nueva, alianza nueva y eterna. ¿Por dónde podremos tomar esa riqueza tan grande que está condensada, sin embargo, en tan pocas palabras? Pues me parece que lo primero que tenemos que hacer es partir de la relación que tiene la Eucaristía con la Pascua. Los exégetas han discutido mucho y van a seguir discutiendo si la comida en la que Cristo instituyó la Eucaristía era propiamente comida de Pascua o no lo era. La discusión hasta cierto punto es estéril porque resulta que ya era costumbre en Jerusalén en esa época de Cristo, ya era costumbre una especie de licencia o dispensa para tener la comida Pascual en distintos momentos. y la razón por la que había esa dispensa es porque podemos imaginar la enorme congestión que sufría Jerusalén en esa época. Como todo el mundo quería celebrar la Pascua en Jerusalén y como los corderos tenían que ser sacrificados en el templo, entonces la multitud que se congregaba era enorme. No había donde hospedar la gente, no había donde alimentar tanta gente y en esa confusión y en esa multitud tan grande pues tenía que realizarse el rito más importante del judaísmo, el rito de la Pascua. Es evidente que no había casas, no había hogares suficientes para celebrar a la manera que pide el éxodo. Aquí hay un pequeño dato escriturístico que yo creo que vale la pena recordar resaltar. Resulta que con respecto a la Pascua el relato original es el que encontramos en el libro del éxodo, especialmente allá por el capítulo 14. Ese relato de Pascua presume que esa va a ser una cena de familia, por eso se dice que el cordero tiene que ser consumido en la familia, pero si la familia es muy pequeña que entonces se junte con el vecino. yo a veces me pregunto, no es el pensamiento más piadoso de mi vida, me pregunto de qué tamaño eran las familias para comerse un cordero en una noche, eso es mucha carne, o sea, de qué tamaño tenían que ser las familias, pero también hay que tener presente que el concepto de familia que ellos utilizaban era un concepto bastante amplio que incluía los siervos, que incluía los primos, los sobrinos, entonces era una familia grande, podían ser fácilmente 20 personas, 30 personas, no sé cuántas, entonces el relato del éxodo nos habla de una comida familiar, pero si luego nos vamos al libro del Deuteronomio, aquella ley que fue descubierta en tiempos del rey Josías, pues nos encontramos con que se habla de los sacrificios como ofrenda que sólo debe hacerse en el templo, entonces hay una especie de contradicción o de colisión entre el éxodo y el Deuteronomio, porque el Deuteronomio pone el centro de la vida sacrificial en el templo, mientras que el éxodo pone el centro de la vida sacrificial en la casa, entonces queda como indeciso qué es lo que realmente hay que hacer, los judíos del tiempo de Cristo de acuerdo con los estudios, lo que hacían era peregrinar a Jerusalén y una vez en Jerusalén comprar un cordero, por eso había ese mercado grande en el templo, por eso vendían palomas y vendían tantas cosas, unas para sacrificios por los primogénitos como se hizo con el mismo Cristo, otros para sacrificios de comunión, otros para sacrificios expiatorios y en la época de la Pascua pues para la cena de la Pascua, entonces se reunían esas familias, se reunían esos grupos y se ofrecía el cordero en sacrificio en el templo, pero hagamos una suma rápida, si nosotros decimos 20 personas y estamos hablando de un grupo bastante numeroso, 20 personas pues quiere decir que si hay un grupo de mil peregrinos y cada familia tiene un promedio de 20 personas eso implica matar 50 corderos, o sea, usted puede imaginarse lo que era la carnicería, es decir, el templo tenía que tener el hedor de sangre y entrañas animales por mucho tiempo porque por solo mil peregrinos ya había que sacrificar por lo menos 20 o 30 corderos eso significa que si llegaban 10 mil peregrinos pues entonces estamos hablando de unos 500 corderos o de unos mil corderos a qué horas se hacen todos esos sacrificios y sobre todo con qué recogimiento o con qué piedad usted se puede imaginar más o menos la escena la escena tenía que ser una cosa completamente repugnante y ajena a lo que uno interpreta como piedad la gente aglomerada oprimiendo los unos a los otros cada cual con su animalito los animales asustados la gritería los validos dicen algunos cronistas que cuando llegaba la pascua se escuchaban los lamentos de los corderos a kilómetros a la redonda como una especie de sirena que no paraba el llanto de los corderos que iban a ser sacrificados se oía a esa distancia entonces entre excremento animal sangre partes de entrañas gente que se apiñuzca y oprime la una a la otra y finalmente sacrificado el cordero se deja la parte del sacerdote y vámonos a comer vámonos a comer esto tenía que ser un ambiente de una confusión de una alcarabía algo realmente impresionante eso explica por qué resulta imposible que la gente coma el cordero todos al mismo tiempo supuestamente la hora para comer el cordero era inmediata el primer sábado originalmente era así el primer sábado después de la luna nueva de primavera pero resulta que eso tampoco se logra así entonces la costumbre que se seguía era la del éxodo el día 14 del mes de nizán se sacrificaba ese día 14 a veces caía en sábado y a veces no esos datos son interesantes porque el evangelio de juan dice que ese sábado era un día muy solemne lo cual parece indicar que la pascua caía en sábado ese día y por supuesto si además de ser pascua era sábado pues era mucho más solemne la celebración la iglesia católica actualmente sigue una especie de costumbre mixta porque nosotros celebramos en una fecha parecida a la de los judíos pero no exactamente el 14 del mes de nizán sabiendo que son meses lunares no entremos sin embargo en todos esos detalles solo destaquemos que es perfectamente razonable suponer que en esa época la gente comía la pascua alrededor de esa fecha un poco antes un poco después según se podía también hay que destacar otra cosa si la pascua se celebraba en esas condiciones también hay que suponer que los grupos familiares a veces podían estar completos y a veces no porque ustedes seguramente se habrán preguntado alguna vez porque Cristo celebra la pascua con sus discípulos siendo así que ellos no eran familia si nos vamos al éxodo vemos que el sacrificio del cordero era familiar pero cada vez más ese carácter familiar ese carácter de clan o de familia había ido desapareciendo y cada vez más la pascua quedaba asociada a los sacrificios del templo y a tener una comida con algunos relacionados según eso parece que Cristo y sus discípulos venían a formar una especie de familia pero es una familia entendida en un sentido bastante especial lo que quiero destacar es que no era la única excepción sino que probablemente grupos semejantes grupos de personas que eran amigas o conocidas o vecinas seguramente compartían la pascua y seguramente lo hacían un poco antes o un poco después de la noche que debía ser la noche oficial todo lo cual significa que probablemente no sabremos nunca con exactitud si la comida de Cristo fue exactamente en la fecha de la pascua pero si entendemos que tenía un significado pascual esa frase resume lo que hemos dicho en los últimos minutos no sabemos si fue exactamente en la fecha canónica de la pascua judía de ese año pero si sabemos que era una comida que tenía ese carácter pascual esto es muy importante porque si era una comida pascual estamos hablando de la comida que canta las obras de Dios que hace memoria de las obras de Dios el primer gran elemento en la cena pascual y el primer gran elemento que nos interesa como eucaristía es memoria la eucaristía es el lugar para hacer el recuento para hacer la memoria de todas las grandezas de Dios de todas las obras de Dios esa memoria es la que de algún modo ha pasado a nuestros libros litúrgicos especialmente en la parte del prefacio o la primera parte de las plegarias aquello que dice en verdad es justo y necesario darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso por tu hijo Jesucristo porque en él y ahí viene una lista de cosas lo que ha hecho Dios por Cristo entonces la eucaristía que es en primer lugar memoria memoria de las grandezas de Dios memoria de las obras de Dios y esa memoria está muy presente si nosotros nos vamos al libro del éxodo en la manera como se debía celebrar la Pascua es una cosa conmovedora es una cosa tan hermosa algunos grupos en nuestra época aplican eso mismo a la Pascua por ejemplo sé de buena fuente que los amigos del camino neocatecumenal de algún modo intentan revivir algunos de los ritos de la Pascua judía por ejemplo se reúnen en familia y el hijo menor le pregunta el hijo menor le pregunta al jefe de casa papá ¿y por qué esta noche es distinta de las otras noches? esa pregunta es la que da la posibilidad de que ese jefe de casa que es en realidad el que tiene como una especie de oficio sacerdotal ahí es el que da la posibilidad de que el jefe de casa haga el recuento ah si te voy a contar es que en una época fuimos esclavos en Egipto y de allá nos sacó el señor con mano poderosa y brazo extendido nos sacó y la soberbia del faraón no pudo entonces fíjate como lo primero que se hace es memoria y la manera de hacer nuestra eucaristía verdadera celebración es hacerla memoria memoria ante todo del gran amor que Dios nos ha tenido y que se manifiesta en el mismo Cristo memoria que también va en las obras que Dios hace en los santos me gusta tanto ese prefacio que dice Dios que al coronar a los santos coronas tu propia obra o aquellos prefacios que cantan la santidad de José o tantos prefacios que recuerdan y destacan la santidad de María Santísima esos prefacios están recordando las obras de Dios entonces lo primero es la memoria otro aspecto que más sucedía dentro de la comida pascual la comida pascual es bendición había una serie de copas de bendición quizás unas siete copas momentos de bendición y la última la última de las copas de bendición era la más solemne de todas copa de bendición para proclamar la bondad la santidad la compasión la sabiduría de Dios es decir es memoria en el pasado pero también es bendición en el presente otro elemento si nos vamos al relato del éxodo la pascua es comida de libertad es la comida que comen es la comida que pueden recibir los hijos son ellos los que comen esa ese alimento y en ese alimento está la señal de su libertad es comida que da fortaleza para el desierto es comida que celebra anticipadamente la liberación cuando ellos comen en ese cordero están todavía en Egipto pero ya están celebrando su libertad entonces es comida de libertad y de liberación pero también es comida que sirve de viático comida para el camino cuando el día se quedó sin fuerzas entonces se echó a dormir por allá en una caverna porque se deseó la muerte y le dijo a Dios no soy mejor que mis padres acabemos con esto ese sueño el sueño de la depresión el sueño que él pudo encontrar como más cercano a la muerte es interrumpido porque un ángel le dice mira come y él se levanta y come pero se vuelve a acostar está en el límite de sus fuerzas Elías y entonces le dice el ángel otra vez come porque el camino es superior a tus fuerzas comida para el camino eso es la Eucaristía entonces cuando hablamos de libertad es la libertad futura es la libertad que viene pero libertad que implica que nosotros estemos en movimiento nosotros salimos a saludar esa libertad nosotros salimos a celebrar esa libertad entonces la Eucaristía es también viático es comida del peregrino comida del que está avanzando vamos aplicando esto a nuestra propia vida cuál es tu memorial cuál es tu prefacio sabe que les voy a pedir como reflexión personal en este rato después de que termina la predicación esta la Eucaristía escribe tu prefacio escribe tu prefacio ¿cómo empiezan los prefacios? el Señor esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario ahí empieza y siempre se empieza dando gracias escribe tu prefacio o sea si alguna vez la Eucaristía va a ser tu vida pues este es el día para eso saca una hora dejen de mirarme así me mira como quien dice este padre que está pensando dejen de mirarme así escriban su prefacio en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Padre Santo Dios Omnipotente porque de entre todos los niños del barrio de mi casa tú escogiste yo no sé que va a escribir usted en ese prefacio pero escriba su prefacio escriba su prefacio y escriba su bendición escriba su alabanza que es lo que le mueve a usted a usted que le mueve para proclamar la santidad de Dios porque ese es el prefacio el prefacio empieza en verdad es justo y necesario y sigue avanzando y llega hasta y por eso nos unimos a los coros de los ángeles y los santos para proclamar el himno de tu gloria santo 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 bueno entonces resulta que si nuestra vocación es la santidad y si estamos en camino a la santidad entonces esperamos un día celebrar aquí la canonización de la hermana celebrar la canonización de la hermana entonces tendrá su prefacio propio ¿cuál es su prefacio? claro eso se puede hacer un poco en chiste como las palabras que yo decía para animarles a ustedes pero se puede hacer en serio también porque tu misericordia señor ha brillado en la vida de tu siervo Nelson el cual en contra de todas las expectativas escribe tu prefacio este es el ejercicio concreto y quienes lo hagan porque por supuesto no hay policía que vigile esto pero quienes lo hagan descubrirán como desde ese momento la misa uno la mira de otra manera porque la misa es la historia de mi amor de nuestro amor unificado unido al amor de Cristo en ofrenda al Padre eucaristía que es memoria que es bendición que es canto de liberación que es alimento para el camino todo eso es la eucaristía entonces la diferencia para que quedemos claros la diferencia con otras religiones o en concreto con los protestantes es que para ellos es solo memoria para nosotros es memoria pero no solo memoria es también presencia y es también promesa para nosotros es memoria presencia promesa para ellos es solamente memoria o símbolo y no más con mucho gusto entonces memoria presencia y promesa entonces nosotros vamos con las palabras de la consagración dice Jesús tomen y coman bueno entonces ahí viene otra discusión o sea ahí tenemos que abordar el tema polémico yo solamente les voy a pedir el favor de que en este momento no interrumpan la explicación que voy a dar después la puedo complementar en otro momento pero viene el tema del tomar y entonces resulta que hay una corriente muy fuerte en nuestros días que dice que la única manera de tomar la Eucaristía debe ser en la boca bueno yo admito lo siguiente porque esto también hay que darle su carácter práctico y su carácter pastoral y tenemos que estar claros en las cosas si nosotros miramos lo que fue la fe cristiana en los primeros siglos si nosotros miramos la manera como se distribuyó la comunión en los primeros siglos es evidente que se recibía en la mano eso no lo puede negar ningún historiador de hecho en el momento en el que Cristo instituye la Eucaristía y pasa el pan a los apóstoles el primer lugar donde ellos lo reciben es en la mano lo toman y lo comen ese es el sentido digamos esa es la realidad histórica que tan conveniente es pastoralmente hablando recibir la comunión en la mano ese ya es otro tema porque resulta que lamentablemente hay muchas personas demasiado descuidadas en la manera de recibir la comunión eso tampoco lo podemos negar entonces hay personas que no tienen el cuidado ni siquiera de mirar si han quedado o no partículas en sus manos entonces desde el punto de vista práctico y pastoral yo estoy de acuerdo con lo que recientemente ha dicho el cardenal Cañizares diciendo que es altamente recomendable pero no usa la palabra obligatorio altamente recomendable que se reciba la comunión en la boca y que se reciba de rodillas con ambas cosas yo estoy de acuerdo como norma práctica que infunde el reconocimiento de la presencia real de Cristo y que ayuda a que nuestra actitud sea una actitud de humildad y de adoración como quien recibe un regalo no como quien reclama un pago sabiendo que estoy de acuerdo con eso no puedo estar de acuerdo con aquellos que dicen que toda comunión en la mano es un sacrilegio me niego no es así porque tendríamos que decir que durante siglos lo único que se hicieron fueron sacrilegios en la iglesia porque durante siglos se estuvo recibiendo la comunión en la mano y porque además en muchos lugares la única manera de llevar la sagrada comunión a los enfermos es precisamente así durante siglos enteros valientes y generosas religiosas han llevado la sagrada comunión a enfermos a campesinos a personas postradas en cama las han llevado muchas veces y además la iglesia está agradecida con esas religiosas y agradecida con esos laicos que piadosa y amorosamente prestan ese servicio y no vamos a decir que esas religiosas que en campos dispersos y pasando mil penalidades llevan así la comunión no vamos a decir que esas religiosas estaban cometiendo sacrilegio eso no lo podemos decir yo no tolero que se diga que esas hermanas estaban cometiendo sacrilegio cuando muy al contrario como misioneras humildes y amorosas estaban ofreciendo su tiempo y su generosidad para dar la eucaristía a esas personas ahora si uno mira la realidad de las parroquias si uno mira la realidad sobre todo de las parroquias rurales realmente es imposible para un sacerdote decir yo voy a llevar la comunión a todos los enfermos que estén en todas partes eso no lo puede el sacerdote esa es una realidad tenemos que admitirlo mire yo conozco sacerdotes que tienen que atender en Colombia llamamos a eso veredas pero aquí tienen otro nombre esos sectores en los campos anejos anejos imagínense yo conozco sacerdotes que tienen 30 y 40 anejos yo conozco sacerdotes que tienen tanto espacio para responder que a duras penas pueden ir a cada uno de esos sectores una vez al año cuando por Dios va a ir ese sacerdote a repartir la comunión a los enfermos allá entonces como vamos a decir que las religiosas que llevan esa eucaristía a esos enfermitos allá entonces que son sacrílegas y van para el infierno no por Dios hasta donde vamos a llegar entonces en esto hay que tener sentido común y en esto hay que tener amor a la iglesia y paz interior en condiciones ordinarias la manera como yo personalmente creo que se puede y debe recibir la comunión es de rodillas en la boca me parece que esa es la manera más hermosa de manifestar que dependemos totalmente de Cristo que en Él está todo nuestro bien y que es un don sublime que Él pueda llegar a nosotros ahí estoy de acuerdo y creo por lo mismo que todo sacerdote debe tener el respeto por el comulgante si éste quiere recibir así la comunión porque casos se dan de sacerdotes que quieren imponer por aquello que decíamos te acuerdas lo del desquite y ahora tengo la autoridad ¿no? entonces quieren imponer un modo de comulgar a todo el mundo a mí me parece que mientras esté vigente la autorización de nuestros obispos para recibir respetuosamente y devotamente la sagrada comunión en la mano el sacerdote debe estar atento y respetuoso para que eso se realice así con el debido cuidado pero igualmente tiene que ser respetuoso de aquellos que quieran comulgar de rodillas y quieran comulgar en la boca bendito sea Dios de hecho para mí es la manera más visible la más respetuosa me parece que es la mejor manera de recibir la comunión ¿se está cometiendo sacrilegio? no se está cometiendo sacrilegio hay mensajes yo digo esto porque en todas partes hay no simplemente porque me lo hayan dicho aquí esto está sucediendo en todas partes en todas partes se presenta la misma discusión hay mensajes que hablan de los sacrilegios que se cometen a ver distingamos 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 cuando se habla de sacrilegio ¿qué es sacrilegio? para que seamos claros sacrilegio es la intención consumada de utilizar algo sagrado de manera incrédula irrespetuosa burlesca o maléfica eso es sacrilegio entonces si una persona de lo cual nos libre Dios yo solo he conocido un caso en mi vida no quiero conocer otro si una persona desprecia destruye arroja insulta o de otra manera manifiesta falta de respeto hacia la Eucaristía eso es sacrilegio cuando hay la intención ojo intención consumada la intención consumada de despreciar de no reconocer de ofender de burlarse de lo sagrado eso es sacrilegio eso es sacrilegio entonces si una persona que no suceda nunca si una persona va a recibir la sagrada comunión en la mano por ejemplo para un rito extraño o mágico o satánico o si esa persona va a recibir la comunión para burlarse de la comunión o cualquier cosa parecida ese sería un sacrilegio debe hablarse de sacrilegio en el caso de la persona que recibe la comunión y que no tiene extremado cuidado de cualquier partícula que pueda quedar en su mano a mi me parece que si la persona honestamente ha querido comulgar y comulgar bien y no tiene intención alguna de desprecio de la eucaristía ahí no hay sacrilegio por supuesto hay una falta de reverencia cosa que es totalmente cierta pero una cosa es falta de reverencia y otra cosa es sacrilegio y esto es muy necesario para la paz de nuestra conciencia porque si uno está pensando en sacrilegios entonces en tal parroquia en tal iglesia pues se están cometiendo 200, 300 sacrilegios todos los domingos y aquí otros 500 sacrilegios y allá otros sacrilegios pues entonces uno vive en un mundo sacríleo entonces aclaremos lo que la iglesia entiende por sacrilegio es muy preciso es una intención consumada de utilizar lo sagrado de una manera incrédula o de una manera burlesca o de una manera maliciosa eso constituye sacrilegio es muy importante que tengamos esos conceptos claros bueno y que hace uno con todos los mensajes mi recomendación muy respetuosa es la siguiente mire yo creo que Dios efectivamente tiene sus profetas yo creo que Dios da revelaciones privadas pero yo creo que todas esas revelaciones privadas tienen que finalmente pasar por la prueba del tiempo y tienen que pasar por la autorización eclesiástica respectiva autorización eclesiástica positiva que quiero decir con la autorización positiva porque es que resulta que hay una gran cantidad de material que se está distribuyendo como revelaciones privadas pero entonces se distribuye con esta condición de acuerdo con el decreto del Papa no sé cuánto las revelaciones privadas se pueden repartir mientras no se diga que no es decir eso es lo que llamaríamos una especie de permiso por omisión la iglesia permite que se repartan esas revelaciones eso es correcto pero un momentico eso no significa que la iglesia avale todo lo que digan todos los que tienen revelaciones yo no sé si logro explicarme la diferencia entre las dos cosas una cosa es que la iglesia no se opone a que se hagan conocer revelaciones y otra cosa es que la iglesia si aprueba que se hagan lo que dicen esas revelaciones una cosa es no oponerse y otra cosa es aprobar les voy a dar un ejemplo un ejemplo sencillo para que entendamos como funciona esto en la iglesia y para que veamos por qué no se puede correr detrás de cualquier revelación supongamos que está el papá la mamá y unos amigos y vecinos adultos están en la parte de abajo de la casa lo que llamaríamos la sala el living room están ahí en la sala están conversando al mismo tiempo los hijos de ellos más o menos pequeños están jugando en el piso de arriba los papás permiten que los hijos jueguen en el piso de arriba les parece normal que los niños quieren jugar hay niños y niñas que están jugando en el piso de arriba muy bien una escena familiar tranquila los papás no prohíben que jueguen en el piso de arriba pero un momentico eso significa que los papás aprueban todos los juegos que hagan los niños en el piso de arriba tal vez no porque resulta que si en un momento dado una de las señoras tiene curiosidad y sube así un poco sigilosamente y ven que en el juego en el que están estos niños consiste por ejemplo en que vamos a jugar a que tú eres una niña secuestrada y ya tienen amarrada una niña y la tienen boca abajo allá contra una puerta la mamá dice momento esta no es manera de jugar así no se juega que quiero enseñar con ese ejemplo los papás dan una aprobación general para que los niños jueguen pero cuando ya van a mirar el detalle de los juegos entonces algunos juegos si y otros juegos no no es lo mismo no prohibir que aprobar no es lo mismo no prohibir que aprobar entonces resulta que muchos en la iglesia están haciendo uso de que la iglesia no prohíbe que se publiquen mensajes para presentar los mensajes como si fueran aprobados son dos cosas diferentes la iglesia toma mucho tiempo en pronunciarse sobre mensajes específicos y habrá muchos mensajes sobre los que no se va a pronunciar porque son cientos de mensajeros y de instrumentos de Dios y de bueno tantas cosas que hay hoy pero se va pronunciando entre otras cosas para los que sean entusiastas de esos fenómenos de apariciones de la virgen en un lugar llamado Medjugorje parece que este año va a haber un pronunciamiento de la iglesia este año 2012 va a haber un pronunciamiento de la iglesia sobre Medjugorje y si me permiten con todo cariño con todo respeto mucho pienso yo que ese pronunciamiento no va a ser el más favorable yo les advierto antes de que suceda para que cuando suceda ustedes no digan que perdieron la fe por eso resulta que estos mensajes se supone que son mensajes diarios diarios que llevan años y años y años sucediendo desde la época en que esos seis muchachos eran adolescentes allá por la época del 81 o sea que ya en estas alturas van como para 50, 60 años de edad algunos de ellos se supone que los mensajes siguen y siguen y siguen en un hecho tan notorio como ha sido Medjugorje en un hecho tan destacado mundialmente la iglesia finalmente interviene pero fíjate cuánto tiempo toma y fíjate cuánto examen tiene esto para destacar que esto para destacar que el hecho de que la iglesia no haya prohibido un mensaje no quiere decir que la iglesia apruebe ese mensaje si ustedes me permiten a mí una opinión aquí les hablo solamente como hermano de comunidad si me permiten una opinión la guía cierta y firme para nosotros no está en los mensajes la guía cierta y firme para nosotros está en el magisterio ordinario de la iglesia es decir en lo que dicen fundamentalmente nuestros obispos en lo que dice oficialmente el vaticano la curia del vaticano porque es que hay detalles miren ustedes saben que yo tengo todo ese apostolado en internet y obviamente me llegan muchísimas comunicaciones que los mensajes de japón los mensajes de corea los mensajes de áfrica de aquí en ecuador hay mensajes de bolivia y una señora con unos mensajes mensajes y mensajes que llegan y internet es el paraíso de los mensajes ahí circulan todos los mensajes entonces resulta que en esos mensajes yo me he encontrado varias veces con que dicen y el papa benedicto dijo y el papa benedicto siente y el papa y el papa y después me he puesto en la tarea de buscar en la página del vaticano hasta el último rincón me he puesto en la tarea de buscar en distintas lenguas no solo la versión en español sino la versión en italiano la versión en latín la versión en francés la versión en inglés y resulta que por ninguna parte aparece una declaración que supuestamente era muy importante del papa no aparece por ningún lado en esa publicación oficial entonces yo hago una pregunta algo que no sale en el observatorio romano que es el periódico oficial de la curia vaticana algo que no sale en el observatorio romano algo que no aparece por ninguna parte en las publicaciones ni en la congregación para la doctrina de la fe ni en la congregación para los sacramentos ni en la congregación de los obispos ni en ninguna parte del vaticano aparece eso sin embargo circula en internet como palabras que el papa dijo yo por qué tengo que creer eso por qué tengo yo que creer que el papa si dijo eso si eso no aparece por ninguna parte entonces para que terminemos esta parte dice hasta dónde nos llevó el tema de la eucaristía para que terminemos esta parte nuestra guía firme es la palabra del santo padre como aparece en los lugares oficiales donde aparece no que dicen que el papa dijo no muéstrame donde si no aparece lo que dice el papa yo tengo todo el derecho de creer que esas son las suposiciones que esas son las imaginaciones o que esas son las conjeturas de alguien y en esto tenemos que ser muy firmes porque si tú no me puedes mostrar en dónde dijo el papa eso entonces yo tendría que recibir tus palabras y luego tengo que recibir otras donde el papa dice que va a acabar con el celibato y luego tengo que recibir otras donde el papa dice que los obispos tienen que andar en patines si unas no aparecen y las otras tampoco y las otras tampoco porque tengo que creerlas porque tengo que creerlas por supuesto siempre hay posibilidad de ampliar la novela no lo que pasa es que el papa si lo dijo pero entonces los enemigos de la iglesia lo borraron del vaticano lo borraron de las páginas de internet porque hay enemigos en la iglesia porque los judíos la masonería no se cuantas cosas pero un momento es que yo también le puedo aplicar eso resulta que los mazones no quieren que los obispos anden en patines por eso los mazones borraron esa declaración del papa donde el decía que todo obispo tenía que andar en patines por favor seamos serios hay un momento en la vida en el que uno tiene que decir mi guía no puede ser otra sino aquello que la iglesia muestra de modo claro de modo abierto en las fuentes que todos podemos consultar la enseñanza del papa y de las congregaciones vaticanas la enseñanza de nuestros obispos una buena dosis de sensatez y aplicar un sano criterio pastoral ese sano criterio pastoral me lleva a mi como sacerdote de Dios me lleva a mi a decir la mejor manera la más hermosa de recibir la eucaristía sin ninguna duda de rodillas en la boca pero yo entiendo que mientras haya esa autorización yo entiendo también que perfectamente se puede dar la comunión en la mano recordando periódicamente a la gente la devoción el amor la gratitud que han de tener y una vigilancia mínima yo por lo menos nunca dejo que nadie se retire delante de mi sin consumir la eucaristía yo no permito a nadie y como varios de ustedes seguramente tienen que dar la comunión tengan presente que si ustedes están dando la comunión tienen que verificar que la persona comulga delante de ustedes si no hay que dar la voz de alarma inmediatamente porque eso es peligroso que se lleven la eucaristía para quien sabe que bueno entonces todo esto vino de tomad y comer y de tomad y beber todo esto vino de ahí esto es mi cuerpo la realidad de la presencia lo que estábamos hablando la realidad de la presencia de Cristo todo Cristo o como lo dice la devoción que en esto acierta plenamente cuerpo y alma sangre y divinidad la perfecta presencia de Cristo entre nosotros ha de ser motivo de gozo ha de ser motivo de humillación ha de ser motivo de alabanza y ha de ser motivo de predicación lo cual significa que toda evangelización tiene que mirar a la eucaristía yo no le puedo dar a mis amigos a mis alumnos a mis oyentes yo no les puedo dar nada más grande que la bendita directa y perfecta presencia de Cristo tan perfecta como puede ser en esta tierra yo no le puedo dar no les puedo dar nada mejor que eso entonces fíjate la implicación que esto tiene toda evangelización mira hacia la eucaristía entonces la evangelización no termina en que la gente tenga una vivienda digna la evangelización no termina en que las parejas dejen de pelear la evangelización no termina en que los jóvenes tengan una esperanza o una razón para vivir no la evangelización alcanza su plenitud cuando las parejas los niños los jóvenes los ancianos descubren por supuesto hecho el camino de una vida digna y de una formación y de todo lo demás pero todo apunta ¿a qué? a que reconozcan el extremo de amor que han recibido en Cristo a que reconozcan la bondad con la que ha querido estar con nosotros a que reconozcan que así han sido amados y a que comulguen santa y dignamente para que el Señor les pueda dar lo que sólo Él les puede dar por eso fíjate que la evangelización si lo interpretamos bien la evangelización es muy humilde ¿qué ejemplos tenemos? el de Juan Bautista Juan Bautista era tenido por el hombre más santo de su época tanto que la gente pensaba que Él era el Mesías ¿pero qué hace Juan? este es el Cordero de Dios así es todo evangelizador nuestro apostolado no es para que la gente se quede con nosotros nuestro apostolado no es únicamente para hacer de este mundo un mejor lugar nuestro apostolado no es únicamente para que la gente tenga buenos resultados académicos nuestro apostolado tiene que ser como ese dedo de Juan Bautista para que la gente vaya detrás de Jesús para que la gente adore a Cristo se alimente de Cristo sirva a Cristo para que Cristo les pueda decir al oído los secretos de su amor y ahí sí como diría el otro no seamos chismosos Cristo Cristo es el que le tiene que decir a esa persona lo que quiera fíjate la humildad del evangelizador y esto es muy práctico entonces quiere decir que para nosotros la vida sacramental y la vida de predicación van perfectamente relacionadas todavía quedan algunos que tratan de disociar lo que es la evangelización de lo que son los sacramentos hay una expresión completamente desastrada y desastrosa que es sacramentalismo esa expresión se oía en mi provincia hace unos años se supone que el sacramentalismo es que sacramentalismo es la celebración repetitiva ritual y sin sentido de sacramentos creyendo que uno hace gran cosa pero un momentico es que nadie está proponiendo el sacramentalismo lo que estamos proponiendo es lo que dice la constitución sobre la sagrada liturgia en el concilio vaticano segundo que la gente pueda celebrar de un modo cada vez más consciente y fructuoso los sacramentos y nuestras constituciones las de los dominicos dicen eso que toda la evangelización apunta a la celebración de los sacramentos de la fe para eso estamos entonces como puede esto llega hasta puntos muy prácticos una persona que puede ser la religiosa joven de la historia anterior una hermanita que está en evangelización con jóvenes como puede saber si va bien orientada mídelo en términos de sacramentos tus muchachos aman la confesión y la practican con frecuencia porque es que a veces creemos que la manera de evaluar la evangelización es la gente está contenta no no para contentarlo pues también le podemos contratar un payaso le podemos contratar un psicólogo tú eres evangelizadora entonces como se mide la labor evangelizadora se mide por la celebración fructuosa y consciente de los sacramentos son más conscientes de su bautismo celebran y viven su confirmación cuántas vocaciones sacerdotales han surgido en el grupo en el supuesto de que haya también varones por supuesto pero también se puede medir aunque no sea sacramento sino sacramental por la consagración religiosa eso es esa es nuestra manera de evaluar cómo se evalúa la evangelización se evalúa en la realidad de la carne de Cristo que se hace presente singularmente en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía esto es mi cuerpo entregado por vosotros de la sangre dice Cristo sangre derramada por vosotros el hecho de que se hable de un cuerpo entregado de una sangre derramada quiere decir que se está hablando de un sacrificio te digo una cosa si tú comulgas santamente tú te vuelves cuerpo de Cristo explica San Agustín hermosamente con los demás alimentos tú los conviertes en lo que tú eres con la Eucaristía Cristo te convierte en lo que Él es que explicación tan hermosa repito con los demás alimentos tú los conviertes en lo que tú eres con la Eucaristía Cristo te convierte en lo que Él es porque Cristo llega a ti como pan vivo y si llega vivo llega activo llega vivificante eso quiere decir que si tú estás comulgando tú misma te vuelves sacrificio entonces tu cuerpo cansado por la labor del día es un cuerpo ofrecido tu cuerpo cuando ayuna cuando hace penitencia cuando resiste la tentación y quiere guardarse en pureza para Dios es sacrificio tu cuerpo se vuelve como hostia preciosa presentad vuestros cuerpos como hostia ante Dios ese es vuestro culto razonable es una de las traducciones que tiene el texto aquel del capítulo 12 de la carta a los romanos que nos está indicando ese texto que nosotros mismos nos volvemos eucaristía que tu sacrificio cual es tu sacrificio tu sacrificio es aquello que implica que tú dejes la vida yo miro por ejemplo algunas de las hermanas pienso sobre todo en las mayores porque ustedes dirán que yo solo menciono a las jóvenes mira una hermana que haya vivido hermosa y santamente su vocación dejó su vida entregada ahí donde estuvo dejó su vida dejó su juventud que cosa tan bella esa poder decir en tal obra en tal colegio en tal hogar de ancianos en tal hogar de niños en tal misión parroquial o rural ahí ahí entregué ahí vi eso es muy bello eso es ser eucaristía pero hay que vivirlo en esa fe hay que vivirlo en esa alegría hay que vivirlo en la convicción de que yo mismo me vuelvo eucaristía y eso significa muchas cosas eso significa por ejemplo que la gente pueda ver en mi dice Pablo que la gente no vea en nosotros sino administradores de los misterios de Dios que cosa tan hermosa que es encontrar una religiosa que de verdad está está entregada sin reservas a la causa de Dios de modo que su cuerpo como que irradia esa bondad irradia esa pureza ella misma se ha vuelto eucaristía la manera como conversa la manera como sonríe la manera como trata como abraza como ama es la manera de Jesús ella se ha vuelto Jesús ella se ha vuelto eucaristía eso es volverse sacrificio recordemos esa reflexión que también es de San Agustín y que aparece en algún oficio de lectura una meditación que hace San Agustín sobre ese texto del libro de los proverbios cuando te inviten a una cena mira lo que te ponen delante porque luego te toca preparar lo mismo esa recomendación de urbanidad San Agustín la transforma en una recomendación de vida espiritual al comer la eucaristía mira lo que te ponen delante a ti te tocará hacer lo mismo que cosa tan bella vivir así nuestra eucaristía una última palabra sobre el término alianza alianza nueva y eterna recordemos recordemos que cuando se habla de alianza eterna es porque es una alianza a la que ya no le sigue ninguna otra alianza a la alianza con Noé le siguió la alianza con Abraham la alianza con Noé tenía que ver con el arco iris la alianza con Abraham con la circuncisión a la alianza con Abraham le siguió la alianza con Moisés que tiene que ver con el sacrificio pascual y con el cumplimiento de la ley al sacrificio y a la alianza en Moisés le sigue la alianza en Cristo y cuando se habla de alianza nueva y eterna se está diciendo alianza perfecta a la que ya no le sigue ninguna otra alianza alianza definitiva alianza definitiva porque completa el puente porque completa la unión entre Dios y el hombre único y perfecto es el mediador entre Dios y los hombres el hombre Cristo Jesús nos dice San Pablo en la primera carta a Timoteo texto que los protestantes entienden de manera incompleta pero la parte bella es realmente en Cristo la alianza es perfecta porque si es alianza entre Dios y el hombre ahora Cristo es al mismo tiempo Dios y hombre y el que comulga en Cristo y el que se alimenta de Cristo tiene en sí la fuerza para vivir esa alianza pero juntemos esto que decimos de la alianza con lo que decíamos antes de que nosotros mismos nos volvemos Eucaristía nuestro sacrificio es el que hace posible la reconciliación entre Dios y los hombres a ver nuestro sacrificio en la medida que está unido al sacrificio de Cristo esto quiere decir que a la manera de nuestro Padre Santo Domingo nosotros hemos de ser rostro de Dios para la gente y hemos de ser clamor de las necesidades de la gente ante Dios eso es ser puente eso es ser Eucaristía Santo Domingo quiso ser alianza viva él mismo que es volverse alianza uno es volverse puente y que es volverse puente y alianza es ser la bondad de Dios el rostro de Dios para la gente y es ser el clamor de la gente para Dios Santo Domingo de acuerdo con los relatos biográficos lo practicaba de un modo muy organizado de día y de noche de día nadie más alegre que él en el servicio en la fraternidad en la capacidad de consolar a otros y animar a otros de noche nadie más constante en las vigilias en la intercesión en el clamor que será de los pecadores eso es volverse Eucaristía eso es volverse puente es ser al mismo tiempo bondad de Dios para las personas y clamor de las personas para Dios con ese pensamiento pidamos al Señor que nos permita comulgar con humildad con gratitud con fe pero sobre todo dándole al Señor plena y entera libertad de que disponga de nosotros él viene con toda su fuerza con toda su gracia con todo su don a nuestras vidas démosle permiso para que él realice su misterio en nosotros esto se cumple en todos los cristianos que comulgan santamente pero especialísimamente en nosotros ¿por qué? porque por vocación a través de nuestros votos somos llamados a llevar a hacer presente en el mundo algo de la forma de vida que tuvo Cristo entonces en la pobreza en la castidad en la obediencia de Cristo hay una presencia en nosotros y esa presencia que es propia de nuestra consagración es la que queda embellecida es la que queda refulgente cuando verdaderamente vivimos el sacrificio eucarístico gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo en la bendición de los cristianos y al Espíritu Santo de los cristianos Gracias.